Para mí es un momento muy importante porque iniciamos la vida profesional. Personalmente estoy cumpliendo un sueño. Después de mucho tiempo me decidí a estudiar. En este momento tengo 45 años. Un mensaje que puedo darles es que nunca es tarde para estudiar, para aprender más y para cumplir metas. Personalmente estoy cumpliendo con algo que realmente me apasiona. Encontré realmente creo yo mi vocación, lo que verdaderamente me gusta. Les invito a todos a que cumplan sus sueños, a que sueñen en grande y trabajen por ello. Se siente un honor súper grande culminar una etapa más. Es alcanzar una meta realmente. Le animo a las personas que están estudiando a que no se rindan, a que sigan adelante. Si bien siempre se van a presentar dificultades, el reto de poder seguir, de poder progresar y al final vale la pena realmente. Hoy estoy firmando mi título y estoy tan contenta y agradecida de lo que fue todo este proceso. Fue difícil, pasaron muchas cosas entre medio. Tuve hijos, no bajen los brazos por más difícil que se ponga la carrera. Se puede superar, se puede llegar al final con mucho esfuerzo y con ayuda de Dios, obviamente, siempre. Le animo también a la gente que pueda capacitarse. Solamente agradecer a todas las personas que estuvieron en ese momento. Y también a la UNIVE por estos cinco años de carrera y también por todo el proceso. Muchas gracias.